Ayer tomó posesión el nuevo delegado del Comiquete Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, se trata de Antonio Lugo Morales. En su primera intervención dice que los que quieran permanecer en este partido tendrán que trabajar en su reorganización rumbo a 2018. Escuche usted. Tiene que haber voluntad, esa es la instrucción, tiene que haber voluntad. Si quieren ellos seguir en el partido y si quieren trabajar por el triunfo, ¿Eso sería una advertencia entonces? No, no es una advertencia, es una suma al trabajo en los mejores términos. Vamos orientando el interés privilegiado, que sería precisamente el interés supremo, que es lograr el triunfo electoral y en eso todos los actores tienen que asumir su parte, sumárselo a la baja política. Nadie puede quedarse rezagado. Yo no voy a generar condiciones para que la gente se vaya.